Una exposición con diferentes productos hechos a mano son los que se ponen a disposición del público en el tercer piso del edificio Agua Marina 1 cada viernes. La iniciativa tiene por objeto reunir en un solo lugar a todos quienes confeccionan sus productos sin sistema de industrialización. Una tendencia en la que el reciclaje también forma parte importante. Hay que convocar a toda la gente que haga cosas a mano, cosas lindas, que viva acá en la región y poder mostrar sus productos a la comunidad. Los productos son diversos y se puede encontrar desde una agenda hasta un vestido de fiesta, entre muchos otros productos como plantas y alimentos. Exponer algunos trabajos, bueno, es redundar en realidad, pero algunos trabajos a mano que tienen que ver con serigrafía, tanto en papel como en metal, de libretas, con distintas temáticas, de algunos accesorios también que tienen que ver con librería y accesorios de hogar también, porque nuestra marca es Rocasolano Home and Office. Me estoy presentando con mi proyecto, que es mi huerta, son almacigos con cajas recicladas que sirven para la decoración de departamentos, especialmente en áreas más chiquititas, donde se necesita tener áreas verdes. Los más pequeños también se entretienen, ya que durante la exposición se presenta una actividad de cuentacuentos que les hace el paseo mucho más divertido. Y vengo a complementar esta muestra con mi oficio, que es el contar cuentos, y así llenamos un poco también el espacio, entretenemos a las familias que vienen y apoyamos esta causa común. La organización busca trasladar la exposición a un sitio con más espacio para así poder tener mayor cercanía con la comunidad y no solo aumentar su popularidad y ventas, sino también generar mayor interés en productos totalmente artesanales y amigables con el medio ambiente. Se fue a jugar a la pieza. ¡Yupi! Pero mientras más saltaba más, la sábana, la almohada, la colcha, la pasada... ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina